No se pueden perder el detrás de cámara de Leandro Díaz, de esta escena del entierro de Oscar Díaz que está maravillosa, además como fue marcada, el espacio en donde estamos, al sur de La Guajira bonito que también la gente en otras ciudades del país, como que se encuentren con estos universos que son nuestros, son colombianos y que están ahí, en Leandro Díaz, a compartirlo con todo Colombia Hoy estamos en Los Áticos, como pueden ver, es un caserío cerca de San Juan del Cesar, a unos 15 minutos y esta es una de las locaciones naturales que hemos usado, aquí es donde vive mi mamá, la vieja Remedios Y ahorita vamos a hacer una escena que es una secuencia muy importante, tanto para el personaje de Clementina como para el personaje de Leandro, una escena difícil para toda la familia y que esperamos también, lleguen al corazón y a conmover a todos los que día tras día están viendo a Leandro Díaz así que, ahí les vamos a contar un poquito de lo que va a pasar Bueno, hoy estamos grabando, estamos rodando el velorio de Oscar, de Oscar Díaz, el hijo de Leandro es un velorio de un niño, es algo muy particular, conmovedor entonces estamos aquí en Los Áticos, con una sensación térmica de 42 grados centígrados, una delicia ustedes no saben, las personas que están aquí a mi lado están divinamente frescas debajo de este palo ya estuvimos en el cementerio, pasaron cosas muy bellas, dolorosas y los invito, las invito a que ustedes también disfruten y sufran con nosotros esta historia ¡Preparados! ¡Acción! Ese niño era demasiado bueno para este mundo y todos los méritos que él tenía se los debe a ti porque él te admiraba Ya yo he hecho varias escenas en mi vida trabajando, he hecho varias escenas en cementerio y hace como unos ocho años tuve una experiencia que no fue tan chévere porque finalmente son espacios como donde hay dolores, hay despedidas hay almas que se fueron, unas que han quedado por ahí y yo sí siento que es un espacio de respeto, yo me limpio, oro yo hice una oración hoy, antes de entrar ¿Sabes? Como le pedí a mi arcángel San Miguel que estuviera ahí conmigo Maestro Jesús que me acompañara porque son espacios donde nosotros no estamos solos acá entonces sí hay que, que por lo menos en lo personal, si quiero estar como tranquila antes y saliendo de ahí, porque además me espera el velorio de mi madre entonces hoy son dos entierros, pero ayuda, eso ayuda muchísimo el del espacio de por sí ya, lo conecta uno con otro, en otro universo, en otro estado y hemos pasado por ahí y lo que se siente ahí, eso silencio el sonido de los zapatos cuando entran en un cementerio que es diferente y en estos cementerios, en los pueblos que es distinto porque es la tierra ¿Sabes? Tú sientes la tierra, el sonido del cajón cuando echan, echan la tierra no hay que hacer nada, dejar como que eso llegue y fluye yo nunca preparo las escenas, o sea previamente el día anterior o cosas así yo normalmente las voy leyendo con mucha anticipación porque son imágenes que se me empiezan a venir a la cabeza y cosas que se me empiezan a ocurrir hay que dejar para el otro día las cosas mientras estamos haciendo cada escena particularmente las escenas emotivas pues ya cuando uno llega al set inmediatamente surge esa magia y la conexión con los compañeros y el silencio y un poco la mística del trabajo hace que todo sea bonito y que fluya simple a mí me gusta verlos detrás de cámaras, se los confieso porque ahí a veces veo a una de las personas que las coge como mal parqueadas eso es buenísimo y pues a mí no me gusta dejarme coger mal parqueado porque van a pensar que tanto se parece Diego a Onofre y entonces eso puede ser terrible porque yo hago unas caras pero es por el sol no porque yo sea así bueno nos vemos detrás de cámaras